Deportivo Vs Rayo Majadahonda El Majadahonda sentencia a Nacho González, Liga 123, marca A. El Rayo Majadahonda sorprendió a todos en Riazor y dominó de principio a fin un partido que los locales lo tenían marcado como una final y que acabaron totalmente desarbolados por los de Iriondo. El equipo madrileño ganó con solvencia dos tantos a cero, los dos de Aitor Ruibal, y apenas sufrieron ante los blanquizules. Pero Basilio no necesitaba emplearse a fondo y solo un par de salidas sirvieron para solucionar el peligro. A la contra el Rayo inquietaba y Encho Zidane tuvo el primer gol en sus botas pero su volea salió por encima del larguero. Los de Iriondo seguían insistiendo y poco a poco estaban adueñándose del control del choque. El huide Riazor volvió a oírse en un fallo de Dani Jiménez que casi pierde la pelota en área pequeña ante el punta Héctor Hernández. Seguía repercutiendo el equipo madrileño y seguían cayendo ocasiones de gol que Dani Jiménez desbarataba como podía. La primera parte acabó con una pitada monumental de Riazor a sus futbolistas y a un Nacho González que cada vez está más perdido y no logra dar con la tecla. La segunda parte comenzó de la misma manera que el resto de partidos jugados en Riazor en este año. El rival le pierde totalmente el respeto al deportivo y sube líneas hasta el punto de adelantarse en el marcador. Fue una gran jugada que inició en un robo Oscar que cede la pelota a Fede Varela que lanza una contra perfecta dejando a Aitor Ruibal en un mano a mano frente a Duarte que no tapa el lanzamiento del punta. Al revés, el rayo le daba otra estocada a modo de un golazo de Aitor Ruibal con Fede el mejor del partido. El Depor no supo levantarse y con un nivel de juego muy pobre estuvo a merced del rayo hasta el final del partido. No me entra en la cabeza que el rayo majada honda te baile así como en las fiestas de mi pueblo, se me cae la cara de vergüenza de verdad, ni playoff ni leches. Personalmente como albacetista el deportivo era el que más miedo me daba de cara a unos factibles playoff ya que ha sido el único que nos ha vencido con contundencia, pero CMO siga esta dinámica.